Intro Bueno, bueno, mi nombre es Nel, y están jugando Crash Landing a ver si puedo, ahí está me he estrellado en este planeta No puedo creer, me ha fallado un motor, he caído de órbita, he hecho un atrasaje forzoso hasta aquí, en este planeta Y bueno, no sabemos ni dónde estamos Este es nuestro motor A ver, mi otro motor No, este está intacto No hay ningún problema Pero miren lo que le he causado a mi nave Nos ha quedado ahí nuestro motor En este planeta desértico Vamos adentro porque el sol en este planeta Este es un planeta clase H Mucho sol, mucha arena En realidad esto es dust Es decir, ni siquiera es tierra, no es nada El sistema de comunicación está caído, solamente hay levantado audio y video No me queda otra más que Más que tratar de sobrevivir Bueno Veamos, lo primero es lo primero Parte de supervivencia Por suerte tenemos acá nuestro quest book ¿Y qué dice esto? Start your quest book Uc hm quest Start your quest book A ver Vamos a usar eso Dice Vamos a ponerlo acá Ahí está Barra hqm Hqm quest Que es moda de have been selected Enjoy Ah, otro libro Wow Habla solo Habla solo Jajajajaja Vamos a ver que dice Tanana Ok Si, definitivamente me he chocado Si, eso yo lo sé Jajajaja A camp Ok Suplice Y agua Ok tenemos aquí las que es perfecto les cuento más o menos cómo es de este modo este modo nuevo va no es cero kilómetro además a bajar un poco esto está en hardcore directamente así que vamos a sacar la música directamente un poco menos sonido hay excelente les cuento cómo es este modo este modo es bueno básicamente como el golf factory pero en modo supervivencia mientras en golf factory hacemos misiones para ganar dinero aquí hacemos misiones para sobrevivir como pueden ver aquí abajo tenemos dos barras una temperatura y otro de sed y tenemos este sistema nuevo de como de hambre así que vamos a guardar uno de estos tricks y un futurista armón play a nuestro éste qué es esto este es interesante tenemos arma que en casa de en casa de emergencia rompa todo vamos a guardar tenemos varias cosas aquí y municiones vamos a agarrarlas por si acaso nunca está de más protegerse tenemos poco tiempo contra el sol ya está arriba de nuestro así que vamos a tener que empezar a tratar de sobrevivir vemos que dice que es encontrar ok que nos pide dos fluidos transposar y nos va a dar camera pack y un poco de agua ufff lo va a necesitar ok what's out if for an detachment engine i'm going to break it the fuel is leaking si ehh ha ok a ver que dice on your chest capa fill with the water and crashing you can use the empty water and empty water a ver bueno empezamos por lo primero vamos a ver uuuh ya no puedo correr jejeje es bastante difícil este modo a ver trick trick estos dos no los tenemos a sacar y 100% fluidos transposar claim reward excelente head stroke uuh dolor de cabeza este va aca no? tenemos que bajar la temperatura tenemos 40 grados esto que es cold water bottle a ver a ver cuantos nos baja esto tenemos 39 ehh no mucho jejeje esto esta vacio ehh cold water water vamos a ponerlo aca excelente ehhm water vamos a poner uno mas ok este aqui a ver si tomo un poco de agua ahi voy bajando la temperatura 38 espero que se me vaya el dolor de cabeza jejeje me parece eso fue porque salimos a la su... aqui afuera no voy a volver a salir por ahora bueno creo que tenemos eso por un lado a ver que mas hay hay que seguir haciendo quests y el su... uuuuh mira todo lo que se nos abrio very basis como parte de mis funciones puedo replicar las necesidades los itens necesarios para proveer materiales básicos mi capacidad es limitada a este punto pero asi que no puedo proveerlo de mucho ehh algo de... de... de polvo con bond mill un dust ok un dust bond mill y un... 4 bottles donde se con bond mill y donde se con dust jejeje a ver ok tenemos un dust ok fata bond mill donde saco bond mill a ver habia varias cosas aca quest delivery system crafting station beef jerky ok veamos bond mill bond mill como podemos tener bond mill a ver algo mas que todo esto ajá con estos y dust ok 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 seria con uno de estos ahhh vamos a ponerlo aqui vamos a ponerlo aqui y esto a ver 7 ahhh le estoy pegando ok glowstone dust salt jajaja y gun no salt tambien no gunpowder ok tengo que agarrar un monton de esto no tenemos una pala o algo no tenemos nada en este momento de hecho jejeje bueno creo que podemos salir no veo ningun mob uh esta baja esta bajando el sol vamos a agarrar bastante de esto por ahora hasta que aparezcan los mobs podemos trabajar un poco con esto y un poquito mas ya no mucho mas porque miren lo que es el mapa totalmente desértico jejeje ok vayamos por aqui y deberia cerrar esto de alguna forma se puede romper uh buenisimo vamos a hacer esto un poquito mas cerrado jejeje vamos a poner aqui 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 y ah y bueno esto va a servir por ahora no hay luces por aca mmm tengo miedo jejeje a ver si nos podemos agarrar algo de aca si podemos pulbirse en aluminum salt stone cetrus tambien hay de todo copper quiero bond mill asi puedo un que? bond mill excelente vamos a dejar eso ahi que suerte jejeje clean reward tenemos uno de tierra excelente ya podemos hacer cosas con la tierra es verdad esta bastante 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 oscuro a ver que opciones nos da ahora mmm what has gone before este esta completado tiempos desesperados no, esta bien me imagino que esto es algo de carne de easy root de hard root mmm easy hard me inclino por el hard jejeje complete sapien me tiro por ir por la parte difícil por lo menos por ser interesante no? ah bueno vamos por esta mientras que? eh he encontrado una forma de obtener agua ah buenisimo eh si sapling ah si pones sapling en el liquid transposer eh vas a tener un poco de agua uno de diez un décimo de 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 bucket eh recuerda puedes poner el transposer con el flux capacitator si estas en due emergency suplices ok donde hay un sapling jejeje donde hay un sapling jejeje jejeje oh por dios miren se esta ese ese acaso es mas claro ese? o estoy viendo mal no hay nada mas por aca? ah de aca vemos el cielo vamos a ver si es de dia perfecto y esto que es? casca factory armor plating uuuh jejeje va a estar dificil ehm que es? ah estan llenos listan flux capacitator excelente tenemos llenos esos dos y que hay por aca? a ver? este ya lo vimos nada y libros world domination open blocks still working y material de overseas y esto ya lo conozco suerte que nos hemos encerrado jejeje no quiero lidiar con esos bichos no por ahora el tema es que yo no se como conseguí saplings a ver si hay una quest con eso zapping de saplings vamos a probar este? no, no hay nada ok y tiempo desesperado? tal vez te hayas dado cuenta la falta de comida en este planeta y yo creo que si es pura puro polvo bueno tengo una solución temporaria no te va a gustar mucho pero te puedo dar una alternativa a morir jeje morir por ok sal rotten flesh rotten flesh 1 este esto le parece estar infestado de zombies que puedes ah agarro un par de carne podrida para siguiente tarea creo que hay algo aca a ver beef jerky no asi que esta va a ser de dia me parece cuando mueran con el sol bah me imagino que mas tenemos por aca este ya esta tools ok pero todo esto se hace con con un saplings a ver si podemos conseguir un saplings por ejemplo de oak ah no quiero conseguir este no puedo no puedo no puedo no puedo no puedo jejeje como consigo un saplings ahora algo por aca que tiene un saplings escondido o hay una quest que tiene reward voy a ir por el hardwood creo que aca esta birch saplings y sprout saplings que fue eso que fue eso algo se a veces se golpearon 2 y se explotó uno jejeje no se llevan muy bien a ver esto que me pide un dust mas ah tenemos dust manual submit claim reward uuuuuh tenemos tierra tenemos saplings pero no tenemos luz jejeje no hay nada mas que hacer a ver que mas hay aca complete excelente no se que habrá tenido seguramente la facil nos daba mas cosas bueno este es el y este un stomphander y un bon crook como consigo eso a ver quiero hacer cosas allá afuera quiero por lo menos tener un poco un poco de tierra ahí que funcione hola creeper bueno voy a hacer una cosa voy a frenar un poco la transmision de video de audio y video y voy a ver si puedo sobrevivir hasta la mañana una uy comida jejeje oh por dios se estan matando allá afuera ah creo que esta desactivado el mud griffin es decir que cuando explotan los creeper no dañan el terreno miren ese creeper la cara que tiene wow ah tiene una cara de coso que bueno bueno voy a esperar hasta la mañana asi que voy a frenar el sistema de audio y video y nos vemos en un momento listo y bueno bueno hemos vuelto esta un poco alto esto voy a dejarlo aquí jejeje mucho ruido mouse se esta haciendo de día ya he estado viendo un par de cosas acá por ejemplo esto ah ok a ver una mas y me ha dado un par de cosas pero nada nada raro y uh jeje hola fuera le podemos pegar a ver que no pucho excelente oh no ah eventualmente lo vamos a terminar matando a ver vamos a probar esto uh clip ok te doy uno ah esta a ver si le vamos a pegar a aquel pucho excelente jejejeje ja y tu tambien no basta no no por dios no no son de las chiquitas no 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 sabía que había chiquitas por eso había roto uno solo wow eso es nuevo me van a tener que comer algo voy a poner esto acá y voy a tener que comer esta esto luag spider ace no este beef shirky a ver un poco mas ay que horrible jejeje un poco mas ah ah ahi va bien ok veamos bueno no 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 otra vez las chiquitas no pienso destruir a todas las chiquitas que haya jejeje estan todos enojados conmigo creo que voy a correr a ver y ahora si puedo dar una vuelta oh oh aquí tenemos uno y oh oh muere muere tu tambien y tu tambien no tenemos mas excelente excelente mueran mueran ah pero no mueren mas no basta fuera 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 pero cuanta vida tiene esta cosa ah ah se esta muriendo no me estoy descargando ah me he descargado de todo he perdido un monton ok alguien mas no 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 porque ah excelente esta chiquitita no pasa nada alguien mas quiero probar un poco de esta de este rifle ok vamos por aqui arriba ok tenemos un par de cosillas creo que voy a liberar un poco aca ah no libera un poco la cabina quiero ver que hay para adelante ahi esta perfecto y estos de aca y estos de aca a ver estos excelente por lo menos para liberar un poco la vista y estos de aca y esto nos van a servir para sacar cosas extra bueno por ahora si no mucho tiempo mas me puedo quedar aca afuera ah ni nada mas nada mas que pueda obtener de aqui me parece que no ok ok a ver vamos a subir un poquito esta montaña nada bien excelente vamos a hacer una cosa vamos a plantar ese arbol ese arbol tiene que estar aqui afuera asi que lo voy a plantar en algo donde lo pueda ver que va a ser aca aca vamos a plantarlo por ahora aca me siento bien ah bien comido well feed jejeje hay que trabajar listo eso es todo lo que vamos a hacer por ahora aqui afuera listo de aqui vamos a ver que sucede pero en un momento de tener una puerta o algo porque va a ser dificil si no estar sacando bueno no es dificil pero es incomodo bien 100% ya esta eso no uno de uno ya me los dio no salt ah salt aca estan paso 1 salt paso 2 roten flesh paso 3 ah esta consigue algo de salt claro como ya lo tenia me paso directamente al roten flesh lo consegui siguiente paso seria combinar con 2 salt ok a ver hit the straw otra vez tengo hit the straw a ver si tengo algo wow no tengo mas agua agua water bottle water no tengo nada de frio a ver cold water water ah creo que me voy a tomar uno ah y lo esta bajando parece que lo toma directamente de aca uff excelente bueno ah habi hemos dicho ah combinar 2 salt salt este con ahi esta cleaner reward cleaner reward 4 ahi tenemos comida 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 no sirve mucho esto pero ya sabemos como hacer ahi esta entonces tengo que darme una vuelta conseguir un poco de de esto de esta carne combinarla con salt y bueno jejeje tenemos un poco de comida excelente well feed well feed algo mas al que hay por aca upa aun mas desesperado jejeje excel que es esto mixing bowl motor pero para todo esto tengo que esperar que crezca porque voy a inventar maderas tools croc todo nada de eso bueno drinking mood este es interesante el problema es que no tenemos suficiente creo que si esto lo podemos saber aquí y aquí como estaba antes claro acá va el de la energía ok que serían estos que están acá para dar energía por lo menos momentáneo acá tenemos un crafting table ahi arriba me gusta jejeje para ahorrar espacio este mientras lo ponemos acá jejeje va a sacar creo que esta maquina la voy a tener que usar bastante hay muchas cosas para sacar por acá pero bueno me parece que por ahora por ahora voy a tener que dedicar a juntar este polvo y procesarlo para obtener recursos si voy a tener que poner un par de cosas aquí Needle Goom ah después voy a tener que ver como recargar esto esa arma funciona bastante bien 4 4 voy a tener que ponerlo en el camel ah me estoy tomando todo con eso y ahí está bueno por ahora ahí voy a tener que conseguir más los saplings los puedo sacar de acá cuando tengo un poco más de tierra lo voy a poder procesar si pero bueno así que lo que voy a hacer es lo siguiente voy a pasar hasta la próxima transmisión ehm sacando un poco de polvo procesando y juntar un poco de recursos después vamos a ver como podemos hacer para obtener los siguientes tools estos por ejemplo stone este hammer seguramente requiere que procese algún tipo de piedra que todavía no tenemos ni por casualidad pero bueno vamos a tener que revisar como funciona eso así que este va a ser entonces este fue el primer capítulo de Crash Landing espero que les haya gustado la presentación me he pasado muchos días tratando de hacerla que quede bien a mí me gustó voy a tratar de de dejar hacer presentaciones para las series por ahora no voy a hacer presentaciones para las series de monster ya que como bien saben apenas salga una versión 1.7.10 de modpack vamos a vamos a reemplazar monster por una de ellas o sea que monster está basado en 1.6.4 así que hay que cambiarlo según los tiempos que corren y hoy en día se están por llegar las versiones 1.7.10 que van a ser bastante interesante así que seguramente la nueva digamos la serie que reemplazaría el de monster que es un un pack muy tecnológico vamos a reemplazarlo por otro de la misma forma así que esta anocheciendo van a venir más monstruos y antes que hagan ruido aquí desde ya les voy diciendo que espero que les haya gustado comenten suscríbanse y nos vemos en el próximo episodio adiós